Hola a todos. En publicaciones anteriores aprendimos a crear nuestro blog en Blogger. Luego a poder configurar y personalizar nuestro blog para finalmente poder crear entradas. En esa entrega aprenderemos a trabajar con gadgets y etiquetas en el blog. Aprenderemos a insertar gadgets para personalizar su blog, así como también usar debidamente las etiquetas para agrupar las publicaciones que realizamos. ¡Vamos! ¡Te espero! Hola nuevamente. En esta sesión, nuestro tema será Insertando Gadgets. Los gadgets son un conjunto de elementos que Blogger brinda para personalizar tu blog. Estas consisten en un conjunto de elementos interactivos y atractivos que están diseñados para una función específica. Por ejemplo, si quiero que lean mi blog en varios idiomas, Blogger tiene un gadget para eso. Quiero saber la cantidad de personas que visitan mi blog. Blogger, mediante un gadget, tiene esa herramienta. Para ello, vamos a ingresar a la página web de Blogger, vamos a ingresar nuestro blog, vamos a iniciar sesión, vamos a loggearnos nuestra cuenta, Gmail, como ya ustedes saben. Vean lo práctico que es todo lo que ofrece Google, con una sola cuenta tenemos opción para ingresar a varios lugares. Y una vez dentro de nuestro blog, en la parte izquierda, vamos a buscar la opción diseño. La opción diseño nos muestra la estructura de nuestro blog que estamos utilizando para trabajar. Nótese que en varios de estos lugares se encuentra la opción añadir un gadget. Quiere decir que en esos lugares nosotros podemos colocar estas herramientas interactivas. Bien, yo voy a elegir la barra o la columna del lado derecho y ahí tenemos añadir un gadget. Pulsamos y nos muestra una ventana flotante. En ellas vamos a poder encontrar diversos tipos de gadgets que nosotros podemos colocar en nuestro blog. En nuestro caso, estamos buscando un gadget que me permita traducir el contenido de mi blog en varios idiomas. Y para ello tenemos traductor. Lo seleccionamos. Nos muestra otra ventana para personalizar según los datos que queremos. Y, por ejemplo, acá vamos a ponerle traductor también. Comenzar en inglés. Indicamos el estilo que queremos, vertical, horizontal, solo desplegable. Ustedes deciden. Yo lo voy a dejar en vertical y le doy guardar. Vean, ahora ya tenemos en la columna la opción traductor. Lo guardo, hago clic en el disquete y para ver lo que sucede, vamos a la opción ver tu blog. Vean, ahora en la columna del lado derecho aparece el traductor. Donde yo puedo seleccionar en qué idioma quiero el contenido de mi blog. Por ejemplo, lo quiero en alemán y todo el contenido del blog ahora está en alemán. Lo deseo ahora en árabe y vean que toda la información ha pasado al idioma árabe. Lo voy a regresar a español porque quiero continuar trabajando. Ahí tenemos ya un gadget. Ahora, deseamos otro gadget donde yo pueda ver la cantidad de visitas que tiene mi blog. Entonces, añadir un blog y vamos a buscar, vamos a buscar estadística del blog. Lo clickeamos, ponemos un título, ya lo tiene ahí, visitas o páginas vistas en total. Puedo escoger uno de estos elementos, por ejemplo, voy a escoger este de acá. Como quiero el estilo, solamente he escogido la opción, le damos a guardar. Y acá tenemos la presentación. Puedo cambiar el orden, vean que aparece las páginas vistas en la parte superior porque ese ha sido el último gadget que hemos insertado. Pero nosotros podemos arrastrado y cambiarlo de lugar para la presentación. Lo guardamos. Y vamos a la opción de ver tu blog. Entonces, vean, recién este blog es nuevo. No lo he compartido, pero me indica que tienen cuatro visitas. He agregado gadgets. Los invito a que sigan investigando qué otros gadgets pueden ustedes utilizar en su blog. Continuamos. Como sabes, las publicaciones de un blog se almacenan de orden cronológico inverso. Esto quiere decir que las más antiguas van siendo desplazadas por las más recientes. Y estas son las que quedan a la vista. Pero, ¿cómo encontrar publicaciones? Una publicación dentro de muchas. Bueno, para eso utilizamos las etiquetas. Las etiquetas son un conjunto de palabras claves que pueden añadirle a una publicación para que sea más fácil de encontrarla en tu blog. Ten en cuenta que el etiquetado se hace por cada publicación que tengas. Veamos cómo. Vamos a nuestro blogger. Y vamos a ir a la opción entradas. Vamos a crear una nueva entrada. Vamos a colocar un título. Vamos a insertar una imagen. En. Correcto. Vamos a elegir un archivo. Lo seleccionamos. Lo añadimos. y colocamos el contenido este contenido va a tener la opción de descarga y de donde he sacado la información voy a crearle un enlace y voy a insertarle un un video desde youtube ya lo hemos visto en sesiones anteriores vamos a buscar lo marcamos lo seleccionamos ahora como hacer que nuestro blog pues poderlo localizar mucho más rápido en el lado derecho vamos a encontrar la opción etiquetas dentro de ella colocamos palabras claves para poderlo localizar mucho más rápido por ejemplo como yo estoy hablando de que considerar al pasar de las reuniones presenciales a las virtuales dentro de mi contenido no voy a voy a colocar evento evento digital experiencia google las etiquetas se separan un poco más una vez colocadas las etiquetas le damos listo publicamos y veamos nuestro blog ahí tenemos nuestra publicación nuestra opción de descarga y vean en la parte inferior tenemos las etiquetas y cómo hacer que estas etiquetas también se puedan visualizar como un gadget para una fácil ubicación de la información que estoy colocando hacemos lo que ya hemos aprendido vamos a la opción diseño añadimos un gadget en el lugar que queremos colocarlo y buscamos el gadget etiquetas seleccionamos cómo queremos ver nuestras etiquetas en listas o en nubes yo quiero mostrar todas las etiquetas ordenadas alfabéticamente en una lista o en una nube yo voy a pedir en una nube mostrar la cantidad de entradas por etiqueta y guardamos puedo cambiar el orden que estas vayan debajo del traductor guardo guardo ver blog vean acá tengo el traductor y acá están las etiquetas que he creado en las diferentes publicaciones cuando yo haga clic en alguna de estas etiquetas automáticamente va a mostrar el listado de aquellas opciones con dicha etiqueta bien muchachos los invito a seguir practicando nuestro blog nos vemos y y Gracias.